¡Suscríbete al canal! 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 A mis espaldas compadres el ambiente que se está viviendo bien rico a gusto aquí en la Feria de Rincón de Romos así que vengase a la feria, vale la pena venir, aparte de que está bien bonito, aquí está el baile de los cardenales y para muestra un botón, ya anduvo Lugo Cermeño en la plazita de Rincón de Romos, municipio de aquí de Aguascalientes vale la pena venir, se lo repito, y también el Richard, el Tejano Montes anduvo también aquí en el baile haciendo las suyas Yo soy el Guero Morales, continúe en 5 para las 6 compadres No te pierdas, 5 para las 6, lunes, miércoles y viernes, 6 de la tarde Esto es Ultra Televisión, Ultra Televisión Aguascalientes, aquí donde tú vives